Miren, una de las tareas más urgentes de resolver durante un desastre natural es el albergue de damnificados y desplazados. No es tarea fácil, no se trata de solo encontrar el espacio, sino que sea fácil de transportar, construir y que sea resistente al tiempo y cubra necesidades como la privacidad. Nicolás García Mayor es el fundador y presidente ejecutivo de la empresa CMAX System y ellos han desarrollado un sistema que ha sido usado con mucho éxito. Así que Nicolás García Mayor, muchísimas gracias por estar por nosotros acá en The Weather Channel en Español. Y la primera pregunta que le tengo, ¿de dónde partió la idea de construir este sistema? Este proyecto surge hace bastantes años cuando era estudiante de diseño industrial y tenía la visión de poder aportar algo al planeta. Y cuando vi la posibilidad de unir el diseño industrial, o sea una visión industrial de la necesidad a escala industrial que necesita la parte habitacional, hoy empieza a ser algo que tiene muchísimo más sentido, ¿no? Con todos los conflictos que tenemos, con los más de 350 desastres naturales que hay por año alrededor del mundo y con lo cual es necesario estar preparado. ¿Cómo funciona y qué ventajas tiene? La parte más importante que tiene este sistema es que está elevado del piso, tiene piso rígido. Con solamente sacar las trabas laterales, abrirlo entre dos personas sin ningún tipo de herramienta, empiezas a tener una casa habitacional temporaria, un lugar digno donde vivir después de haber perdido todo, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!